La Organización Mundial de la Salud está convocando a una comisión de emergencias para analizar por segunda vez en pocas semanas si el brote creciente de viruela símica debe ser considerado crisis mundial, reseñó la agencia de noticias de Sociared Press. Algunos científicos han alertado que las sorprendentes diferencias entre los brotes en África y en los países desarrollados podrían complicar cualquier respuesta coordinada y posiblemente profundizarán las desigualdades existentes entre países ricos y pobres. Un rayo en un puesto del ejército en Georgia dejó un soldado muerto y otros nueve heridos el miércoles 20 de julio, mientras una tormenta eléctrica se movía por el área, dijeron las autoridades, de acuerdo con información reseñada por la agencia de Sociared Press. El alcance de las lesiones de los sobrevivientes no se supo de inmediato. La identidad del soldado no se dará a conocer hasta que se notifique a su familia. Por su parte, Ford Gordon no ha publicado detalles sobre la condición de los otros nueve soldados heridos. Un niño de tres años muere al caer del piso 18 hasta el estacionamiento de un edificio, al norte de la ciudad de Chicago. Las autoridades se encuentran investigando para determinar cómo fue que ocurrió el trágico deceso del menor. El Departamento de Policía de Chicago informó que un pequeño fue declarado muerto luego de que se cayera por la ventana de un apartamento a una altura muy elevada en la cuadra 4500 de North Clarendon Avenue en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. El pasado miércoles 20 de julio, las autoridades de Tallahassee, Florida, confirmaron que un bebé de 11 meses murió dentro de un automóvil después de estar horas en el interior con altas temperaturas. Las autoridades declararon que el menor de edad había estado encerrado y sin ventilación, por lo que terminó perdiendo la vida. Por el momento, las autoridades continúan investigando la situación que ocurrió con el bebé de 11 meses. La policía de la ciudad de Tallahassee declaró que la madre fiquín llamó a las autoridades tras darse cuenta de que el menor se encontraba en el interior del vehículo. Por el momento, no se han confirmado las causas de la muerte. Los estadounidenses elegibles recibirán un cheque mensual por un valor de 500 dólares durante dos años, gracias a un programa de ingreso básico universal, reseñó el diario The Sun. Un total de 110 residentes del área metropolitana de Des Moines, en Iowa, recibirán un total de 12 mil dólares en pagos mensuales durante dos años, luego de que el Consejo aprobó 500 mil dólares en fondos para el programa. En total, se espera que el programa de ingresos básico universal cueste 2.5 millones de dólares, y está organizado por la organización sin fines de lucro, Mitjova Health Foundation. En las últimas semanas, las redes sociales se han estado movilizando debido a cientos de publicaciones de usuarios de distintas partes del mundo, en donde aseguran haber visto a un objeto volador no identificado. Esto ha provocado un verdadero misterio sobre el cuestionamiento de si estamos solos en el universo. Esta semana se ha viralizado un video de una persona que va en su camioneta y observa algo extraño en el cielo. En el clip se puede observar una posible presencia de ovnis en Arizona. Las imágenes dramáticas que fueron capturadas en Tempe y compartida en línea el 15 de julio, mostraban una extraña forma con aspecto de orbe en el cielo, según The Sun. Por más de 40 años, el mundo hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Vive el cambio. Mundohispanico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.